El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Vamos a hablar también de lo que ha pasado en Jacona y en Morelia porque son hechos bastante lamentables. Primero, a tiros mataron a un hombre apodado El Gordo. Esto en Lomas del Bosque, en el municipio de Jacona. Sucedió a las 8 y cuarto de la mañana del día a lunes sobre la calle del Bosque entre las Vialidades Álamos y Sauces. La mañana, como se los repito, de este lunes, un hombre fue asesinado de varios balazos en la colonia Lomas del Bosque donde han ocurrido hechos violentos y delictivos. Las autoridades de la Fiscalía del Estado ya investigan el crimen. Ocurrió a las 8 y cuarto de la mañana en la calle del Bosque en las Vialidades Álamos y Sauces, en dicho asentamiento urbano, donde se movilizaron los llamados elementos de la policía Michoacán y paramédicos de protección civil del municipio, los cuales confirmaron la muerte del ofendido. Trascendió a la labor reporteril que esta persona era de 43 años apodado El Gordo, vecino de la colonia en mención. Persona que se encontraba desempleada y cuyo cuerpo presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego. Minutos más tarde arribó la USPEC, que efectuó las diligencias de ley, embalando al menos 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Posteriormente, llevaron el cuerpo a la morgue para los estudios correspondientes. Ahora, esto sucedió en Morelia cuando un cantante de origen moreliano amenizaba una fiesta. Pues bueno, lo balearon y el agresor se dio a la fuga. Esto sucedió en la avenida Río. Se cortó el otro video. Como les decía, este cantante fue herido a balazos por un empistolado. Esto sucedió en la colonia Jaujilla. Había acudido a trabajar. Este responsable pues huyó con rumbo desconocido y el afectado fue auxiliado por la gente del lugar. La labor periodística que realiza la voz de Michoacán supo que sucedió en la avenida Río Grande, como se los había mencionado de la colonia ya en mención. Unos paramédicos locales arribaron al sitio ante el llamado de ayuda de la ciudadanía y atendieron al lesionado para enseguida canalizarle a un hospital. Unos testigos de los hechos fueron quienes afirmaron ante las autoridades investigadoras que un sujeto con una pistola entró a la fiesta y sin mediar palabra atacó a balazos al afectado, que obviamente se dio a la fuga. Y el hombre herido tiene 47 años. Sufrió un impacto de proyectil en el fuego en el pie izquierdo y en su estado de salud reportado por los doctores como fuera de peligro. Cuando los socorristas arribaron al área, el ciudadano estaba a bordo de un coche Versa color blanco en las placas del estado de Michoacán y les explicó a los policías qué había pasado. Fíjense nomás. Ah, pero esto no es todo. Algo más pasó también en Morelia. Y esto no termina ahí, pues al parecer también en otra fiesta hubo balacera. Esto a las afueras de un salón en el que se realizó una convivencia. Todo sucedió en una riña, en el lugar de los hechos corrió el rumor de que el afectado es policía y sin embargo no fue confirmado por las autoridades que atendieron la situación, según la información de la voz de Michoacán. Este evento delictivo fue en la ex Hacienda del Quinceo, afuera del salón Hacienda del Quinceo de la colonia Poblado Quinceo también, tres veces, en esta ciudad capital de Michoacán. Los asistentes al lugar fueron los que al ocurrir esta agresión llamaron al 911. Los llamados elementos de seguridad pública llegaron en pocos minutos ante el reporte de auxilio de la ciudadanía y también acudieron unos paramédicos locales. Estos últimos se acercaron al ofendido y le dieron primeros auxilios. El afectado sufrió una lesión de proyectil de arma de fuego en el abdomen. De acuerdo con los rescatistas, la bala salió por la espalda de la víctima. La identidad del lastimado no fue revelada por los representantes de la ley. Pero en el sitio dijo que al parecer el hombre es efectivo policía, contra comillas efectivo, aunque esto no fue confirmado por ninguna autoridad. El paciente fue canalizado a un hospital y el suceso fue informado a la fiscalía. Pues esto sigue siendo lamentable. Todo tipo de violencia que está pasando en Morelia, pero también en Jacona. Y va también para la gente. Si están viendo que las autoridades no están haciendo bien su trabajo, ¿qué esperan ustedes para organizarse? No se ve ni nada, nada, nada. Parece como si ya se hubieran entregado así. Y no quiero decir la palabra porque me va a escuchar muy gacho y no quiero ser Kool-Aid, como dicen por ahí. Pues voy a seguir insistiendo hasta que me canse de estarlo repitiendo porque yo puedo dar nada más la información y se acabó. No, también doy mi opinión porque para eso concluyo mi trabajo o para eso me gusta hacer las cosas. Pues porque siento una empatía, porque siento una convicción social que obviamente a los criminales no les gusta y por eso luego a veces me llegan a decir un montón de pinches pretextos y amenazas o cualquier otra estupidez. Y como les digo, no les tengo miedo porque los pendejos no pueden hacer más. No tienen ni la capacidad, no tienen el dinero, no tienen nada, 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 nada. Están esclavizados por sus patrones, por sus jefes, ya saben quiénes. Y pues no. Nada más se limitan a ciertas cosas, pero sí acaban con la vida de la demás gente. Lo cual pues obviamente los pone en riesgo a ustedes. Y si no luchan y si no hacen estrategias que no puede hacer la política.